Un saludo para todos los compañeros en su día y agradecerles por estar aquí para hacer difusión de este evento que se va a estar realizando el 6, 7 y 8 de noviembre en sala de Moiclub Cines. Allí vamos a tener la oportunidad de disfrutar de tres jornadas muy lindas de cortometrajes. Quiero aprovechar para agradecer a las instituciones, empresas y productoras que han colaborado y apoyado y patrocinado el evento este año. También quiero agradecer a Loreley Alamón, que es la directora de Cultura, que nos está acompañando hoy. A Marcelo Albernaz, que es el presidente de la Comisión de Cultura, Equidad, Género y Derechos Humanos de la Junta Departamental de Tacuarembó. También quiero agradecer a los responsables de Moiclub Cines, que permiten que podamos utilizar de sede este año el cine y contar con la infraestructura de las instalaciones y de la equipación. También quiero agradecer a los funcionarios del cine por la disposición que tienen para que todo esto salga bien. Bueno, contarles que vamos a tener la oportunidad de disfrutar de más de 70 cortometrajes cortometrajes a nivel local, regional, nacional e internacional, que se van a estar proyectando durante esos tres días, donde van a tener la oportunidad de disfrutar de muchos géneros de cortometrajes. También van a tener la oportunidad de disfrutar de los cortometrajes realizados por los estudiantes de secundaria del departamento que están participando del concurso amateur de cortometrajes. Aprovecho la ocasión para agradecer y saludar al jurado de este certamen, al profesor Alexander Chagas, responsable del área de Cineduca, al director de cine y responsable de la productora Create Film, Darío González, y al periodista Tito Espinoza, egresado de la Facultad de Ciencia de la Comunicación UDELAR, quienes van a estar haciendo la observación de cada uno de los cortometrajes y van a estar comunicando quiénes son los ganadores en las distintas categorías y rubros y obviamente quién va a ser el ganador de esta edición quinta del festival. Los rubros del concurso son creatividad, banda sonora, producción, actuación, guión, vestuario y contenido. Y obviamente mejor cortometraje. Los premios para el ganador de mejor cortometraje va a ser la estatuilla, un certificado de participación, una cámara de filmación Full HD, un trípode semiprofesional y un kit de luz. También cada categoría va a tener la premiación de una estatuilla y un certificado de participación. Queríamos contarles que la programación para los días comenzará a las 19 horas y cada una hora se va a estar haciendo un corte para que la gente pueda descansar y pueda ubicarse de mejor manera. Vamos a tener cada función con cine nacional, en otra función internacional y otra con los cortometrajes locales. El día miércoles comenzará a la hora 20, donde se empezará con la proyección de los cortometrajes que participan del concurso. A la hora 21 se van a estar entregando los premios y a la hora 22 se va a estar proyectando la película Milonga de la directora uruguaya radicada en España, Laura González. El lunes se va a estar proyectando Bosco de la película de la directora Alicia Cano y el martes Locuras al aire también de la directora Alicia Cano. Y esas son más o menos las películas que se van a estar proyectando en esos tres días que se va a estar realizando la quinta edición del festival de cortometraje. Gracias. Gracias. Gracias.